A través de una publicación en el sitio web del Poder Judicial, se informó que la Defensoría Pública y autoridades policiales habrían resuelto el conflicto de tierras en la comunidad mayagna Saunias. Según la información, el pasado 5 de octubre, los colonos habrían abandonado el territorio indígena conocido como Palán. Determinan que el conflicto inició por la llegada de mestizos y la violación a las normas de la propiedad comunal. Líderes locales habrían señalado al señor Romando Taylor de haber entregado tierras comunales a cinco familias originarias de Boaco, quienes se asentaron cerca del núcleo de la Reserva Bozaguas y realizaron despale de áreas protegidas. El acuerdo se habría realizado el pasado 28 de septiembre y parte de la solución alcanzada, incluida un levantamiento de daños de parte de autoridades del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena. En el documento también se informa de un conflicto similar en la zona agrícola de Suniguaz. El pasado fin de semana, autoridades locales mayagnas de Saunias solicitaron a las autoridades del gobierno central un diálogo franco y oportuno para evitar más conflictos de propiedades en las zonas étnicas del Caribe nicaragüense. Marcos Medina, Noticias 12.